Me encantan las guindas. ¿Qué es suyo? Era de mi padre. Esto debe dar una pasta, ¿no? Hay noches y noches. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Seis. Contándome a mí. ¿Usted también sirve copas? Julia. Bueno, mira, el inspector... Núñez. Núñez. ¿Han robado? Te dejé el dinero en el cajón, como siempre. Es un corazón. Humano. Lo extirparon hace menos de 24 horas. Una provocación, una amenaza, una venganza, una casualidad, quizá un regalo. ¿Un regalo? ¿Fuma? No, gracias. Intento dejar de fumar. Me han dicho que tiene un magnífico local. Sí, eso creo. ¿Han tenido alguna vez algún problema con algún cliente? ¿Algo fuera de lo habitual? ¿Una pelea? ¿Drogas? ¿Algo que le haya llamado la atención? Sobre todo en las últimas semanas. No. El Bava es un lugar muy tranquilo. ¿Está usted casada? No. ¿Divorciada? No. Me han dicho que es usted una mujer muy guapa. No es posible. Núñez, las gafas. ¿Y entonces? ¿Cómo se llama su compañero? Pablo. ¿Pablo? Ríos Bermúdez. ¿Y esa chica, Ana, desde cuándo trabaja para usted? Dos años, desde que abrimos. Y conozco toda su familia. Hay más empleados, cinco exactamente. Uno de ellos se llama Pablo. Ríos Bermúdez. ¿Dónde está? No hemos podido localizarle. Lo tiene escondido. Me imagino que estará por ahí. No sabe dónde está. Cuando aparezca, dígale, por favor, que se ponga en contacto con nosotros. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Hay algo que considere interesante y que no recuerde habernos dicho? No, lo siento. Solo puedo responder por las personas que trabajan en el BABA, de las que estoy completamente segura que no tienen nada que ver con esto. De todas formas, no se olvide decirle a Pablo que nos llame. Muy bien. Muy bien.